Bienvenidos a Reto Proactivo, mi nombre es Alona Starostenco y es un gusto estar esta semana más con usted compartiendo nuestras historias de valor. En Reto Proactivo nos gusta dar buenas noticias, compartir historias que nos inspiran de líderes, de organizaciones que han hecho un ejemplo y que nos enseñan cómo podemos hacer mejores prácticas e ideas creativas y cambiar nuestro México. Así que el día de hoy tenemos un programa muy interesante para usted que espero que nos acompañe. Primero que nada vamos a arrancar y tomar la consideración hacia la importancia de los temas humanistas y el desarrollo humano en comunidades vulnerables en México y entender qué está pasando referente al tema de la educación sexual y lo mucho que nos falta aún por aprender. Tengo el gusto de presentarles y se encuentra conmigo una gran amiga y la fundadora de Humaniza C, la maestra Guadalupe Torres. Bienvenida. Muchas gracias Alona por invitarme, muchísimas gracias a Reto por potenciar este liderazgo que tengo porque yo tengo un sueño muy fuerte de cambiar esta nación mexicana, de hacer algo por nuestros niños mexicanos. Así es que muchas gracias por invitarme como Humaniza a participar en este programa. Pues ya que lo dices, aquí en Reto nos gusta conocer trayectores importantes y bueno, aquí entre pasillos platicábamos contigo más de 45 años de trabajo, te respaldan, es increíble. Platícanos, ¿qué es Humaniza? Bueno, Humaniza es una asociación civil que tiene como objeto humanizar a la sociedad. Nuestro lema es educar para humanizar. Y tenemos cinco direcciones de humanizar a la persona en sí misma, la familia, la educación, la empresa y a la sociedad mediante distintos programas y modelos educativos que ayudan en todo lo que es la formación humana. Nuestro objetivo es hacer un mundo mejor, un mundo más humano a través de la unidad, de la solidaridad y de la ayuda entre todos. Humaniza, que bueno, aquí está el logotipo, luego lo verán, empezó primero como un proyecto educativo, yo llevo 45 años trabajar en educación y he visto cómo me ha llevado la vida a tratar de hacer el mayor bien al mayor número de personas en el menor tiempo posible a través de esta asociación civil. Es una historia muy interesante. Ahora Humaniza es creador del programa y bueno, tú, orgullosamente, ASPA, que aquí nos traes para compartir y la verdad es que está muy novedoso. Platícanos, ¿cómo nace ASPA? Bueno, ¿cómo es que nace ASPA? ASPA dice, el logotipo ASPA, asumir la sexualidad en un proyecto de amor. No sé si sepan ustedes, pero en abril del 2015, el Consejo Nacional de la Población presentó en la ONU la ENAPEA. ENAPEA es Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes. La presento porque tristemente, y me duele muchísimo, México ocupa primer lugar, según la OCDE, en embarazos de adolescentes. Niños teniendo niños y pobres teniendo más pobres. El círculo de pobreza se acrecenta. Son comunidades muy vulnerables en que viven delincuencia, hambre, violencia, agresión. Al año, en México, nacen 500 mil bebés de mamás entre los 10 y los 19 años. 500 mil bebés es la población completa de Atlixco. En 10 años es la población completa del estado de Puebla. ¿Cómo se va a dar abasto México en atender salud, educación, fuentes de empleo? Cuando ahorita no nos estamos dando abasto. Ahorita llegas al seguro social con una apendicitis y acabas con una peritonitis porque no hay médico, no hay cama, no hay quirófano. Imagínate si al año nacen 500 mil bebés en extrema pobreza. Entonces, cuando el Consejo Nacional de la Población presenta la ENAPEA, yo veo que en esa pirámide de propuesta, en la parte del medio, habla de educación integral de la sexualidad. Si yo llevo 45 años trabajando en educación en México y los últimos 30 años se da educación sexual. Y el resultado es que somos primer lugar en embarazos de adolescentes, no estamos haciendo las cosas bien, ni padres de familia, ni maestros. Entonces, pensé, yo llevo años trabajando un modelo formativo que yo diseñé de educación sexual, lo voy a proponer. Hice la propuesta, les gustó mucho y la pude implementar a 60 mil adolescentes en el Estado Tlaxcala, que más adelante Maricruz les contará esa parte. Yo ahorita nada más les cuento cómo ASPA, asumir la sexualidad en un proyecto de amor personal, no solo es un logotipo, es toda una filosofía de ver la sexualidad y la persona. A mí me gustaría preguntarte, Guadalupe, está increíble, la verdad es que los números que manejas es muchísima responsabilidad y yo creo que ni yo ni mucha gente estaba enterada de estos números tan fuertes. Generalmente conocemos tasas de obesidad infantil, tasas de desnutrición, que nuestro Estado, por alguna razón, destaca siempre en esas tasas. Pero me gustaría preguntar, ¿cuáles son los problemas como más urgentes respecto a educación sexual en comunidades que tú has detectado y con eso generaste tu modelo? O sea, ¿qué hay que informar urgentemente? Lo que hay que informar, fíjate, es que el ser humano es tan corpóreamente espiritual como espiritualmente corpóreo. La sexualidad en el ser humano no se tiene que enfocar nada más a la biología, que es lo que han hecho los programas educativos durante 30 años. Si fuera animal, meramente animal, verlo desde el punto meramente biológico da la respuesta. Pero el ser humano es muchísimo más que eso. Entonces hay que dar una educación sexual enfocada a lo corpóreo, que es la parte biológica, y enfocada a lo espiritual. La parte espiritual del ser humano es la inteligencia para saber descubrir la verdad y tomar buenas decisiones, ser responsable de las consecuencias lógicas de tus actos. La parte espiritual del ser humano, además de la inteligencia, es la voluntad. Tú tienes la capacidad de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y tu mismo interior te dice, esto que estoy realizando me duele, me molesta, me afecta, como el abuso sexual de menores que desgraciadamente también tenemos primer lugar en abuso sexual de menores y en pornografía infantil por internet. Entonces enseñarle al niño a que cuando algo dentro de él le diga, esto está mal, esto me molesta, esto me hiere, esto me ofende, él sepa defenderse y saber cómo decir no y en quién ampararse para estar protegido. Educar la espiritualidad en el ser humano, además de la inteligencia y la voluntad, es educar la capacidad de amar. Por eso, asumir es un acto de la voluntad. Hay que educar la voluntad de niños y jóvenes. La sexualidad en el ser humano no es meramente biológica, es también espiritual, porque esconde dos grandes misterios. El misterio del amor, por qué te enamoras de una persona y no de otra, y el misterio de la vida, por qué surge o no surge vida de esa relación amorosa. Y en esa sexualidad, en el ser humano que es misteriosa, porque no es meramente biológica, hay que educar la capacidad de amar, la afectividad. Claro que tener relaciones sexuales se siente rico y es delicioso, pero si no ampara la afectividad que transmite la relación sexual y nada más se hace por el mero placer y como mero acto corpóreo, destruye a la persona, porque el cuerpo está llamado a ser expresión del espíritu y la relación sexual está llamada a que exprese el amor, la ternura. Cuando se usa o se abusa del joven, se desvirtúa esa naturaleza intrínseca del ser humano y el joven se siente usado, abandonado, utilizado y eso lo destruye. Y que es bien interesante, si quieres mostramos, tienes ahí unas guías, unos libros, platícanos, porque obviamente toda esta filosofía hay que hacerla accesible para las comunidades, las personas, entonces tú tuviste la creatividad de plasmar toda esta filosofía en libros, en toda una metodología, ¿cómo le hiciste? Pues fíjate que estos son tres manuales, este es el manual del líder educativo, para que el maestro sepa cómo implementar este modelo de formación sexual y es tenemos el manual de los chicos de primaria y de los chicos de secundaria. Como les decía, pues asumir la sexualidad en un proyecto de amor. Cuando el joven tiene claro en su vida qué quiere y hacia dónde va, no se pierde en el camino. El proyecto se hace a través de los cuatro días de trabajo con los alumnos. O sea, si ustedes se acuerdan del ASPA, la A tiene un molino. Así como un molino tiene que estar bien direccionado al aire para succionar agua del suelo o triturar las semillas, la sexualidad humana tiene que estar bien direccionada por las facultades superiores, inteligencia, voluntad y capacidad de amar, que hacen al ser humano libre y responsable de sus actos. Entonces, se ve la sexualidad desde la dimensión antropológica, soy persona y quiero conocerme, desde la dimensión biológica, el misterio de mi cuerpo, desde la dimensión psicoeducativa, cómo aprendo a manejar mi sexualidad y desde la dimensión social, cómo la sexualidad impacta en la sociedad. Por eso, el primer día, con el primer tema, se aborda que llenen su plan de vida en la dimensión antropológica. El segundo día, que llenen su plan de vida en la dimensión biológica. El tercer día, llenan su plan de vida en el aprendo a hacer la dimensión psicoeducativa. El cuarto día, llenan su plan de vida desde mi relación con los demás, que es la dimensión social. Así el chico de primaria y secundaria va creando un plan de vida a través de los cuatro días en que se les da el modelo formativo ASPA. Fíjate que lo interesante de esto, Alón, esta es la evaluación que el joven hace en cada una de las sesiones. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Se aplicaron siete evaluaciones educativas sobre el BAS, cómo vas en educación, el B es el valor de la experiencia, la A es la aplicabilidad a tu vida, la A es la satisfacción a tus necesidades y expectativas. Se hizo también la evaluación de conocimientos, qué conocimientos nuevos adquiriste para que cambien tus pensamientos y tus actitudes. Pero se hizo una evaluación muy interesante, que es la evaluación sobre tu propia intencionalidad acerca de tu sexualidad. El 93% de los jóvenes puso que su intención es el aplazamiento de la vida sexual activa hasta que terminen de estudiar, porque ya tienen un plan de vida y quieren llegar a ser o médicos, o ingenieros, o futbolistas, o arquitectos, y el embarazo a destiempo o una enfermedad de transmisión sexual trunca su proyecto de vida. Claro. En la evaluación del aplazamiento, ¿me dicen? Sí, la verdad es que es súper completo y vamos a irnos brevemente a Corte Comercial Guadalupe y regresamos. Yo lo invito a continuar con Humaniza C y conocer un poco más sobre este gran programa que es ASPA sobre cómo se promueve la educación sexual en comunidades mexicanas. Regresamos. Sin breve también recordarles que pueden sintonizar este programa a través del canal de YouTube Centro Sustenta o a través de nuestro canal de Ultravisión. Regresamos.